El Nissan Qashqai fue el primer SUV que decidió apostar por la tracción delantera frente a la tracción total. Ante él, el antiguo X-Trail era casi un todoterreno puro y la diferencia entre ellos era muy clara. Hoy, dichas diferencias se han matizado muchísimo, hasta el punto de que el Nissan X-Trail es poco más que un Nissan Qashqai de 7 plazas. ¿O hay más diferencias? Hola a todos. Este es el Nissan X-Trail, que viene a ser el Nissan Qashqai 7 plazas. ¿Os acordáis? En la primera generación del Nissan Qashqai había un Nissan Qashqai más 2. Bueno, pues en esta nueva generación el Nissan X-Trail antiguo ha desaparecido realmente, ya no existe. Y lo que existe es un Nissan Qashqai con 7 plazas... A ver, existe un Nissan Qashqai 7 plazas que se denomina Nissan X-Trail. Por eso hemos hecho una prueba un poco distinta. Veréis, la parte delantera del Nissan X-Trail es prácticamente calcada del Nissan Qashqai. Lógico, varía sobre todo en las plazas traseras. Así es que os invito a que veáis el vídeo del Nissan Qashqai de las plazas delanteras para ver cómo son estas plazas. Vamos a ir ahora a las plazas traseras, porque desde aquí hacia las plazas traseras es donde el Nissan X-Trail realmente sí que varía. Pues estas son las plazas posteriores del Nissan Qashqai. Aquí encontramos pues un buen espacio para las piernas. Voy a ponerme el cinturón para ver cómo va. Un buen espacio para las piernas. Unas bolsas tras los asientos con esto duro para evitar molestar a los usuarios. Un espacio en la puerta que no es muy grande. Está correcto, pero no muy grande. Aquí un túnel de transmisión que, bueno, resulta medianamente molesto. En estos coches, como en la inmensa mayoría, aquí los que van bien son dos usuarios, no tres. Dos. ¿Pueden ir tres? Sí. Pero dos van bien y además pueden aprovechar, por ejemplo, la presencia de un reposabrazos, que está muy bien. Y disponemos de unos anclajes Isofix que son de los majetes. De estos que le quitamos esto. Hombre, hay otros coches en los que se queda puesto, pero bueno, aunque se quite, la verdad es que los anclajes Isofix estos están muy bien. No hay salidas de aire para las plazas posteriores y tampoco disponemos de ningún tipo de modularidad, más allá de plegar los asientos, pero no podemos ni moverlos hacia adelante ni reclinarlos. En estas plazas posteriores, la verdad es que lo que es el asiento queda como un pelín bajo. Es una sensación un poco extraña. O queda el asiento bajo o queda el suelo muy alto. Fijaros, yo me siento y es como que no pongo las piernas en el asiento. Tengo que aquí repanchingarme. Y baja casi, casi, casi completamente. Bueno, pues son unas plazas traseras correctas. Nada del otro mundo, pero tampoco mucho que objetar. Esta es la parte posterior del Nissan X-Trail, que varía en bastantes cosas con respecto a la parte posterior del Nissan Qashqai. Empezando por una fundamental. Aquí disponemos de regulación del asiento, regulación longitudinal del asiento. El espacio que tenemos para las piernas es muy grande. Sigue siendo igual de grande que el que teníamos en el Nissan Qashqai. Pero aquí podemos acortarlo. De tal manera que cuando utilicemos las plazas traseras, que disponemos de ellas, podemos tener un buen espacio también en estas plazas o un espacio más pequeñito para tener mayor capacidad en estas plazas posteriores. Es decir, encontramos una mayor polivalencia en el Nissan X-Trail, que está destinado a familias en una mayor proporción de lo que está el Nissan Qashqai. Por ejemplo, tenemos también salidas de aire. Salidas de aire aquí, que se pueden dirigir perfectamente hacia los usuarios de las plazas posteriores. También encontramos, que esto está en el normal, un reposabrazos con sitio para dejar, por ejemplo, unas botellitas. Y al bajar el reposabrazos, podemos contactar con la zona posterior. Y la zona posterior es donde se ubican los asientos traseros, las siete plazas, que son las que ahora vamos a ver. Por cierto, un detalle curioso. Igual que en el Nissan Qashqai, si encontramos unos anclajes ISOFIX muy buenos atrás, en el Nissan X-Trail, no. ¿Motivo? No tengo la más remota idea. O sea, si lo han hecho en el Nissan Qashqai, no sé por qué no lo han hecho en el Nissan X-Trail. Pero chicos, que aquí no tienen unos buenos anclajes ISOFIX, en lo que tiene el mundo de ASIN, ¿sabes? El mundo de ASIN. Y ya está. La particularidad del maletero es que tiene estas tablas, que están ahí puestas de diferente manera. Esta, esta aquí abajo. En fin. ¡Sah! No, no sé yo. Y luego... ¡Quítate pinchazos! ¡Quítate pinchazos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si lo he hecho para atrás, dejando suficiente sitio adelante, voy muy justito. Aquí tengo el asiento echado para adelante, pero hay poco sitio. No tengo mucho. Con un asiento, perdón, con un cinturón de tres puntos. Estos son asientos para niños, no son asientos para mayores. Yo ahora mismo voy aquí, que voy de lado, porque si voy recto es que voy incómodo, es que no puedo ir. El que va sentado delante mío prácticamente no tiene sitio para las piernas. Ahora lo vemos, a ver el espacio que tiene. Y bueno, y aquí, pues otro tanto de lo mismo. Ya veréis. Este es el espacio que queda, para que veáis. Estas son mis piernas puestas aquí, fijaros. Así está el asiento puesto normal. Bueno, aquí yo no podría caber. Pero bueno, este asiento va para que ahí haya suficiente hueco. Este no. Este es para que yo pueda caber. ¿Plazas traseras? Tenemos esto de aquí. Y en el lateral derecho de las plazas traseras, para llevar vasos. Este es el espacio que tendría, estando yo ahí. Vamos a ver si quepo. Fijaros. Para bajarlo tenemos que tirar de aquí y de aquí. Dinámicamente, las variaciones de comportamiento entre el Nissan Q-Sky y el Nissan X-Trail no son relevantes. Ambos ofrecen un buen confort de marcha y buena sensación de seguridad, contando con buenas posibilidades en cuanto a sistemas de ayuda a la conducción, más conocidos como hadas. Aunque en los dos casos es necesario recurrir, al menos, al segundo nivel de acabado, N-Conecta, para contar con elementos como el denominado escudo de protección inteligente. Donde sí encontramos variaciones importantes es en la oferta mecánica. En el caso del Qashqai, en gasolina está disponible con los motores DIGT de 140 y 160 caballos, mientras que en diésel solo se ofrece la motorización de 115 caballos de potencia. En total, la oferta se articula en 18 versiones, con posibilidad de contar en gasolina con el DCT de origen Renault. Un cambio robotizado de doble embrague y siete relaciones, aunque solo se ofrece en combinación con el motor más potente. El Nissan Qashqai fue, además, el primer SUV que se atrevió a ofrecer versiones 4x2, y ahora, en su oferta, ni siquiera existe la posibilidad de contar con tracción a las cuatro ruedas. Por su parte, el Nissan X-Trail está más cerrado en cuanto a motorizaciones, pero mucho más abierto a diferentes posibilidades. En gasolina se ofrece la motorización de 160 caballos, mientras que en diésel se recurre al 2 litros DCI con 150 caballos de potencia máxima. Curiosamente, la motorización de gasolina solo está disponible con el cambio DCT, mientras que el diésel puede recurrir a un cambio manual de seis marchas o al cambio X-Tronic, que siendo un CVT, tiene un funcionamiento muy satisfactorio, gracias a que dispone de convertidor de par. Además, el diésel se ofrece con tracción 4x2 y 4x4, tanto con transmisión manual como automática. Mientras, la motorización de gasolina solo puede ser tracción delantera. Ah, y se nos olvidaba, también existe la posibilidad de optar por 5 o 7 plazas. Como puede verse, la elección entre el Nissan Q-Sky y el Nissan X-Trail va mucho más allá del número de plazas. Los usuarios que requieran tracción a las cuatro ruedas deberán decantarse obligatoriamente por el X-Trail, igual que si desean un motor diésel solvente. Ahora bien, quienes busquen una imagen SUV con un motor de contenido-consumo, tendrán en el Qashqai una mejor opción. Al final, el Nissan X-Trail mantiene su ventaja frente al Qashqai en cuanto a posibilidades CT. Pero lo cierto es que la semejanza entre ambos modelos, hace que su diferente nombre se deba, básicamente, a motivos comerciales y de imagen, más que a personalidades diferenciadas. El Nissan X-Trail mantiene su ventaja frente al Qashqai en cuanto a posibilidades CT. Y el Nissan X-Trail mantiene su ventaja frente al Qashqai en cuanto a posibilidades CT.